Bueno, la canción, el ritmo surge medio que cuando me puse a escribir la canción ya tenía la idea de proponérsela a Kenya Oz. Entonces empecé a escuchar un poco su música, empecé a escuchar un poco lo que ella hacía, a ver su estética. Fue justo el momento que estaba también la película Barbie y yo soy muy fanático de Aqua y de todo el Eurohouse y nos parecía que no teníamos tantos números en ese ritmo y me pareció que eso podía encajar, podía ser un punto en común entre el universo nuestro y el de Kenya y entonces programé un ritmo de ese estilo, así porque es súper, un BPM bien alto, bien bailable, bien alegre y nada, y nomás ahí a buscar melodías y a cantar, pero pensando también en cómo podía quedar para su voz y bueno, y así fue surgiendo y después conseguí su contacto, le hice la propuesta, le mandé la canción y en un par de días ella me contestó que le gustaba, que estaba dispuesta a cantarla con nosotros y bueno, y acá estamos ahora presentándola. Bueno, los movimientos felinos quedaron a cargo de Kenya, que lo hizo genial, está súper natural y para nosotros fue muy divertido y muy cómodo porque trabajamos con la misma directora de todos los videos de Hotel Miranda, que es Melania Antón y ya se generó un clima de rodaje muy distendido, muy divertido, todos nos reímos, todos ya nos conocemos, más allá de la diversión eso también genera una comodidad que se ve en cámara, entonces quisimos cambiar un poco el escenario del hotel y entrar en una transición hacia otros universos, obviamente el motivo de Gatos es una cita a la letra de la canción que habla del amor a los gatos, pero también en todos los videos nos prestamos mucho a jugar, a actuar, casi nunca hacemos videoclips per se, tocando, haciendo playback, cada vez nos prestamos a más cosas, más psicodélicas, más jugadas, no nos importa mucho salir bonitos, queremos que esté bueno, que tenga relación con lo que venimos haciendo, que se siga contando una historia, que se diviertan, que les parezca una locura, que les parezca un delirio, unos pesados, unos payasos, llamar la atención, lo que siempre hicimos. Eso es ciencia. Eso, extrovertirnos aún más. No, porque está en nosotros, nos hubiera costado más cubrirla o decir, bueno, no, ahora cambiemos nuestra personalidad. Nosotros sentimos que siempre avanzamos con nuestros discos y nosotros internamente sentimos cambios, como el que te contaba recién del ritmo de una canción, pero son cosas que tal vez percibimos solamente nosotros en nuestra intimidad o en nuestro propio análisis que hacemos sobre nuestra obra, pero nunca vamos en contra de nuestros impulsos en lo que mostramos y en lo que hacemos. Y no le tenemos tampoco miedo a la repetición. Es decir, a veces hay como alguna idea de que habría que cambiar por completo disco a disco y nosotros cuando sentimos que eso va un poco en contra de nuestro deseo corporal, de lo que nos sale, hasta ahí llegamos. Realmente pensamos, siempre tratamos de incorporar elementos nuevos, de hacer cambios, pero todos siempre respetamos mucho el impulso nuestro y la primera sensación que tenemos. Entonces yo creo que por eso es que, yo creo que no, que al contrario, que nos costaría muchísimo más ser de otra manera, porque es así como nosotros somos. Los dos tenemos gatitos y sí, está inspirada en eso, pero bueno, yo en mi vida ya ahora tengo uno y tuve dos o tres siempre y me encantan. Y bueno, me parece que sí, que está dedicada, yo internamente se la dedico a mi gato, pero trato de que sea para que cada quien la use para lo que guste. También se la puede dedicar una persona, si quiere. Bueno, en realidad, nunca nos... A mí nunca me importó cuántos años tiene nadie, mucho menos alguien que escucha o quiere ver lo que yo hago, pero sí, supongo que está en nuestra mente ir sumando gente a nuestro público, ¿no? De la edad que sean, ¿verdad? Claro, sí, porque en verdad eso es medio con todos los artistas que participamos en el disco anterior. Estuvimos con Cristian Castro, con Andrés Calamaro, con María Becerra. La realidad es que a los artistas que elegimos para colaborar, lo que más nos preocupa es que nos guste lo que hacen. Y después decanta solo que el público de ese artista se va a fijar en nosotros, pero no es que dijimos, uy, sí, Kenia está pegada acá. Digo, no hacemos ese tipo de análisis porque se nos hace demasiado... Sí, no nos surge y nos parece que nunca hicimos las cosas así nosotros. Entonces, bueno, lo manejamos así, que nos gustaba como ella cantaba, nos pareció que la canción podía quedar buena con ella y, bueno, y mejor. Si nos muestra un público diferente, pero mejor todavía. Bueno, vamos a hacer un show festivalero, típico de Miranda, una super fiesta, traemos todo en nuestro vestuario, bailarinas, el Hotel Miranda, en transición con este nuevo single. Lo que más nos gusta de los festivales es que tocamos todos los hits y nos divertimos mucho y está la adrenalina de hacer todo por ahí un poco más a las apuradas y dejar al público con un poco esta ansiedad y ganas de más, que en los festivales es muy propenso a saciarse con toda la oferta que hay. Nosotros mismos también nos dieron ganas de por ahí ir a ver algún otro show, así que suponemos que el público también va a estar en eso. No nervios, pero sí por ahí al estrenar una canción nueva que hace ya un tiempo que, como venimos de hacer un disco de versiones, hace un tiempo que no nos aprendemos una letra. Por ahí detalles técnicos, de concentración, o buscar maneras de no olvidarnos tal cosa o tal otra, pero no nervios. Es siempre alegría, ganas de escucharte bien, de disfrutar, de que sea una súper fiesta, de bailar, que se contagie, todas las cosas esas. Esta colaboración con Kenia Osses va a formar parte de un próximo álbum en el que estamos trabajando actualmente, que justamente es un disco de colaboraciones, igual que el anterior, pero la diferencia es que en lugar de reversionar canciones de nuestro catálogo, vamos a hacer todas canciones nuevas e inéditas, tal cual esta que damos a conocer ahora. Así que sí, con esta empieza, como digamos, de a poquito empezamos a develar qué es lo nuevo que se viene. Y te diría que la canción en sí es bastante abarcativa de lo que el disco propone. Su personalidad, su música, su estilo, y habitualmente, no fue el caso de Kenia porque no la conocíamos personalmente antes de grabar, a ella sí que la conocíamos de ver videos y de escuchar su música y nomás preguntamos en Sony si había chance de conectarla, nada más que eso. Pero generalmente los festivales, como el emblema, como muchísimos que hacemos, también son una buena ocasión para conocer y para cruzarte con colegas y ahí es donde surgen muchas de esas colaboraciones. Si es alguno que nos gusta mucho su música y encima nos conocimos y tuvimos buena onda y nos caemos bien, pues ahí mismo ya pasamos datos y muy posiblemente surgen cosas. Bueno, hemos probado todo lo que hay. Capaz no nos queda tan bien rapear, pero lo hicimos igual, ¿eh? Ay, me vibro en la cola. Lo voy a correr un poco. El resto coqueteamos con absolutamente todo, nos gusta y hemos confirmado que pasado por nuestro tamiz todo suena a nosotros y no a que estamos apropiándonos de nada, sino que Ale compone tan a su manera y lo grabamos tan a nuestro estilo que todo queda como pop, ¿no? Pero sí que el rap, ¿no? Por ahí no falta. Y no, bueno, tampoco nunca hicimos ópera, no hicimos heavy metal, no hicimos grincor, pero bueno, yo qué sé, hay un montón de estilos que... Heavy metal quiero. A mí me encantaría. No, pero hay una realidad. También tratamos de componer a medida para nosotros, ¿no? Es decir, escuchamos muchas músicas diferentes, pero... Hicimos merengue, ¿cómo se llamaba ese? Sí, como cuarteto. No, merengue dance, merengue house. Hicimos uno, una vez. Lo que pasa es que también el estilo de música pop te permite jugar con muchos estilos diferentes y de alguna manera juntarlos y mezclarlos. Y lírico y heavy podemos hacer juntos. Sí, se podría hacer heavy. Bueno, heavy una vez hicimos dueto con Áspera, que es una banda de metal de allá. Ah, estuve, bueno, una banda de metal de allá. No sé, nos animamos a casi todo, pero cuando hacemos nuestro disco, también un poco lo que hablábamos recién, seguimos nuestro instinto y no tratamos a veces de forzar algo solo por el hecho de diferenciarnos de nosotros mismos o de hacer alguna otra cosa. Sentimos que se nos da más natural incorporar las influencias de la manera que las incorporamos. Es decir, tal vez es un ritmo diferente que a nosotros nos parece, uy, estamos probando algo nuevo y capaz que después cuando cantamos la gente lo oye y no le parece tan diferente. Pero nos da igual. Es decir, nosotros seguimos como eso. No queremos matar nuestro impulso de canción pop directa y bailable. Sin duda, nosotros estamos girando Hotel Miranda, pero casi que te diría que esta visita acá a México inaugura o promedia una etapa de transición entre Hotel Miranda y entre lo que se viene. Nosotros todavía estamos por tocar, vamos a tocar ahora en el emblema, pero todavía nos quedan presentaciones por el norte. Vamos a estar en Zacatecas, en Culiacán y en Los Mochis ahora en estas semanas y estamos planificando para febrero del año próximo hacer nuestro debut en el Palacio de los Deportes.